Grandes chicos, grandes, gracias por venir a este programa y estar mirando al lado, ¿eh? Yo soy monada, un mono muy, muy, pero muy famoso, y este programa es mío, jajaja. Y lo intitulado, se puede mucho pensar, monada y su pandita. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué me está usted diciendo, monada? No, nada, que justamente, próximamente, y finalmente, este es el programa de Rosy y su pandita. Menos mal, monada, mire, para que se caje la boca, vamos a llamar a Fernanda que le va a traer una rica banana. Fernanda, por favor. Hola, Fernanda, ¿cómo es? Hola, qué tal. ¿Por qué no le das una banana a este mono y me dejas presentarme? Todavía no me puede presentar. Sí, por favor, por favor. Ay, ay, ay. ¡Venga, me está aportando! ¡Ay, ay, ay! Ya va, monada. ¿Qué es la banana? ¿Vamos? No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.